¡Hola a todos! Soy Minami. Hoy voy a presentarles la tradición de regalos en Japón. Costumbre de regalos en Japón. Cuando ustedes dan regalos a otra persona. Internacionalmente es común regalar cosas cuando los conocidos tienen matrimonio. Y en Japón hay costumbre de regalar un libro, una libreta. ¿Sabes qué tiene dentro? Es muy interesante, así que veamos. Esto lo tengo porque mi mamá me regaló. Se llama Katarok Gift. Y ahí puedes escoger como regalos que quieren. Esto tiene 750 gramos de carne vacuno. Y saque cualquier cosa relacionada a comida. Pero por ejemplo, hay varios más tipos de regalos. Por ejemplo, este catálogo es diferente tipo. Es más común. Tiene desde los productos de marca. Hasta como un restaurante. Invitación de un restaurante. De pareja. De dos personas. Incluso hay actividades que quieres experimentar. Cosas de viaje. Esto es su versión de 10.000 yenes. Así que generalmente las cosas son los que cuestan más o menos 10.000 yenes. Normalmente. Por ejemplo, hay sabanas. Cosas de cocina. Y obviamente comidas. Así. Chicos. Ya decidimos que vamos a elegir. Hay muchas cosas. Reicas. Pero voy a pedir esto. ¿Ve? Sí. Creo que sí. Esto es Fugu. Fugu es un tipo de pescado marítimo. Que tiene veneno. Así que solo los profesionales que saben cortar bien. Fugu puede cortar y ofrecerlo en Japón. Creo que es muy típico pescado japonés. Pero como hay aquí. Prefiero pedir esto. Tadam. Veneno. Esto es cosas. Todo. Y esto es sashimi. Es un pez globo crudo. Para que se coma crudo. Con ponzu. Con una salsa especial. Y esto es fugu chiri. Esto es pez globo para olla. Estofado. Para soba. No sé si me explico. Esto es cola de pez globo asado. Es que está asado. O está seco nomás. No sé. Esto es forma especial. Hay forma especial para probar esto. Y esto es momiji oroshi. Esto es nabo rallado con ají parece. Se llama momiji porque se parece a esta hoja. Tiene. Ay si. Se enfoca. Tiene este color en otoño. Y esto es. La salsa especial que mencioné. Crescent. Para esto. Y también sirve para esto. Y ahí dice. Dice un papel. Satisfactionary guarantee. Cebollín. Cortado. De la parte baja. Es cebollín pequeño. Como cebollín niño. Pequeño. Y esta es la salsa que sacamos. Ah y esto es momiji oroshi. Voy a poner ahí. Los puntos de separación. Son. Si, ya dicen. Mira mi emoción. Si. Si, ya se. Ni se. Son. Bueno, Minami, enséñanos la forma de comer este manjar de los dioses. Sí. Primero, sacamos esto. Que es el pésselo. Sí. Está bien finito. Y sacas un poco de cebollín. Y pones al salsa ponzu. Y comemos. Y comemos. Itadakimasu. Ascendió. Minami ascendió. De un momento a otro. Y encima con un grano de arroz muy especial. ¿Qué tal está la... ¿Qué tal se siente? Se siente... Que soy como una clase alta. Pero el pescado en sí es duro, es blanco. Es como masticoso. O sea, masticable. Ah, como si fuese pulpo. Sí, sí. O sea, no tanto, pero... Sí, sí, tiene más textura que un pez normal. A ver, vamos a... Previso. ¿Cómo se siente? ¿Le gustaría un chileno normal? Sí, efectivamente es chicloso No como el pulpo Ciertamente Pero sí un poco chicloso Es que es tan delgadita la tirita Que uno no siente muy bien Lo chicloso Pero sí está muy bueno Se nota la buena calidad del pescado Y ahora voy a probar con La mezclita esa No sé de qué Esa mezcla de naranja Esto ya expliqué en el video Pero tiene nabo Y ají Así que está un poco picante Esta me gusta Fallando Siempre, siempre fallando Es parte de vida Pero hay que poner esto ¿También? ¿Qué te parece? Muy bueno ¿Cuál te gusta más? Con... Los dos están buenos Pero el picante Están mucho más cortas Que me gustan los picantes Uy, está muy bueno el pez globo Nunca lo había probado Podemos decir que es una comida Exótica que se come muy pocas veces ¿Esto? O sea, no es... Puede ser Es que es caro Porque se necesita mucha profesión Para cortar este pez globo Porque tiene veneno en general O sea, si una persona corta muy mal Vas a morir por el veneno que tienen ellos ¿Cachai? O sea, estamos corriendo un riesgo ahora mismo Sí ¿Es buena hora? ¿Cómo estaba el sabor del veneno? Bueno Ahí le vio En un video anterior Minami le dijo que esto Que vino junto con la carne del pez globo Funcionaba para hacer nabe Que es una especie como de guisado A la japonesa, ¿no? Se hace todo en una olla A presión Y se cose verduras prácticamente Setas Sobre todo setas Tofu Y bueno, ocupamos esto Que también es carne del pez globo, ¿no? Sí, sí, sí Pero estas son más contundentes Si son más grandes Vendría siendo como el espinazo Se nota de hecho ahí que Vendría siendo como la parte del espinazo Así que vamos a preparar Recién estamos cortando Lo que son las setas Ahí van unas Faltan esas de allá ¡Ay! Faltan esas de allá Y estas de aquí Y después el tofu Así que es eso Tirar toda la olla Y esto Ah, cebollín también Cebollín le vamos a echar Buen cebollín y sacaste Sí Esto sería barato Así que cortamos Preparamos Voy a con la agua Y alga Esa es el alga que les mostramos recién, el alga kombu Sí Ya la hervimos Y ahora todo va a entrar Que le llaman Creo que es con esto ¿Qué? Después hay que ocupar para otra cosa Tiene que echarle más agua a la olla, ¿no? No, creo que la verdura va a sacar fuego o agua, así que yo creo que estaría bien Muy bien, entonces ahora tapamos Es que esto está quieto Es que esta olla... Se mueve mucho Vamos, han pasado 20 minutos Pasaron 20 minutos más o menos Así que estamos listos para ver A ver cómo quedó este nave Vale, pero qué nave más buena se ve esto ¿Por qué estoy hablando así? Déjame hacer un acercamiento Ya se ve todo hecho Sí Por el madrigo Lo único que no lo podemos mostrar por video es el olor Sí Sí Lo único que no podemos mostrar Lo siento todos Lo sentimos todos Tenemos nuestro nave Tenemos nuestro arroz Tenemos nuestro arrozito La salsita por allá Tecito Por aquí Sí Y esto es... Pierde pezgrubo Se come así Crudo No sé si está crudo Creo que está un poco cogido Hervido No sé Y se come con ponce Con ponce La salsita Esa salsa tiene un tipo de cítrico 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 Así que está más frescante Que soya Claro Voy a probarlo Ya Voy a probar un poco el... Sí, por favor Pescados Ajá Aquí vas Mmmmm ¿Sí? Mmmmm Mmmmm De 0 a 10 20 yo creo No, pero está muy bueno el... El... El sabor del pescado Es muy especial No lo había probado nunca, obvio Porque... Nunca había comido... Beglobo Pero la combinación con la salsa y todo Le da muy buen sabor Mmmmm ¿Cómo es ese... Salado? Dulce? Es salado Pero fíjate que no es tan fuerte Hay algunos pescados que son mucho más fuertes Y mucho más salados Este no Tiene una... Es muy suave Así cocido, muy suave No es como el que comimos en la otra ocasión Que era crudo, no Este como está cocido es mucho más suave Y... A pesar de la salsa Y a pesar de que normalmente el pescado es salado Este no es tan salado Tiene un sabor muy suave Interesante Mmmmm Es un sabor suave pero que se nota Así que... Está muy bien Mmmmm Se nos había olvidado probar esto Que es... Se nos había olvidado probar esto Que es el... Del... Del... Del pez globo Yo no sé... Esto es piel? Si Y esto también es piel? Ajá Porque se ve como... Feratina porque es... Eh... Corrágeno Tiene mucha feratina Aaaaah Si Bien, esto se come con ponzu Voy a probarlo Ajá Comido ¿Qué opinas? ¿Se parece al sashimi? Si, se parece un poco Mmmmm ¿Es diferente? Si... Casi igual No, es diferente en el sentido de que es un poco más chicloso Mmmmm Pero se puede comer fácilmente Ah, ya Está bueno Yo no sé si esto también... ¿Esto es la misma piel o no? Esto... Me llama mucho la atención ¿Si? ¿Cómo? Está difícil comer así No sé que parte de... Piedra es Como lo mismo Ah, ya Está bueno si Mmmmm Mira Creo que en otros países no comen Así que... Por favor prueben Si, si tienen la oportunidad pruébalo de verdad Si les dicen Oye vamos a comer Ferglo Dicen Sabes que en realidad no tengo plata Me dijeron que es caro Tranquilo, yo te invito Digan que sí Porque si no Se están perdiendo el tremendo manjar Así que... Nosotros vamos a terminar esto Eh... Pero vamos a ir despidiendo el video Ojalá que les haya gustado Denle likes Lake Y todo roik Eh... Suscríbanse Compártanlo con amigos, primos, tíos Nada Hermanos, hermanas Y nos vemos... ¿Dónde? En el próximo video Chau Chau ¡Suscríbete al canal!